Mira que lindos ojitos Si me niega su cariño yo me la voy a robar Y la llevaré muy lejos donde no la vea nadie Le daré mi cariñito y todo mi corazón Y la llevaré muy lejos donde no la vea nadie Le daré mi cariñito y todo mi corazón Estos son los andaluces para todas las chinitas lindas mamá Mira que lindos ojitos tiene la chinita linda Ya me tiene medio loco cuando la veo pasar Yo me casaré con ella aunque no quieran sus padres Si me niega su cariño yo me la voy a robar Y la llevaré muy lejos donde no la vea nadie Le daré mi cariñito y todo mi corazón Y la llevaré muy lejos donde no la vea nadie Le daré mi cariñito y todo mi corazón Vamos Luchito Dale un mensaje Si me está linda de mi amor No tengas miedo por favor Ay no me niegues tu querer Porque no sé que voy a hacer Si me está linda de mi amor No tengas miedo por favor Ay no me niegues tu querer Porque no sé que voy a hacer Si me está linda de mi amor No tengas miedo por favor Ay no me niegues tu querer Porque no sé que voy a hacer Gracias.